Un parte de Tranquilidad entrega a la Administración Distrital a través de la Secretaría de Salud en referencia a las vacunas contra el COVID-19 que serán destinadas para la aplicación de segunda dosis. Tenemos ya disponible la vacuna de Pfizer para cumplir con las segundas dosis de aquellas personas que se habían vacunado hacia 21 días. De igual manera, es importante informar a la comunidad que por directriz del Ministerio de Salud y Protección Social el periodo de interdosis para las vacunas de Pfizer cuando se aplican por primera vez. Luis Fernando Castro, jefe de Cartera de Salud, explica cómo deben proceder las personas que están priorizadas. Para las personas que tienen prioridad en mi vacuna en etapa 3 será de 21 días. Para las personas que tienen prioridad 4 en mi vacuna, el periodo de interdosis de Pfizer será de 12 semanas. Esto siguiendo los lineamientos técnicos y las recomendaciones del grupo de expertos del Ministerio de Salud y Protección Social ya es claro que se va a priorizar por factor de riesgo y por comorbilidad y estas personas van a estar en 21 días por ser etapa 3. El Plan Nacional de Vacunación en el Distrito se rige por directrices nacionales que conllevan a cumplir los mismos objetivos en cuanto a la inmunidad de rebaño. Esto en ningún momento pone en riesgo la seguridad de la eficacia del biológico y se estima que con esta medida podamos de aquí al mes de diciembre garantizar al menos en la primera dosis el 90% de la población del país para poder llegar rápidamente a esa inmunidad colectiva o inmunidad rebaño que necesitamos para parar la pandemia. Es importante que la población de Barranca Bermeja esté al pendiente a través de las plataformas digitales de la Administración Distrital y los medios de comunicación de la ciudad sobre la información que se vaya suministrando sobre la vacunación contra el COVID-19.